Y por supuesto no nos podemos olvidar de las mamás que les gusta hacer deporte Es por eso que Kinetic nos muestra en el siguiente clip sus conjuntos Cancheros, coloridos y por supuesto muy cómodos Si te gustan, pasas por Galería Florida Local 8 en Kinetic Hola soy Alicia de Kinetic y bienvenidos al Sheraton Alma Tucumana Y bueno les quiero contar que hoy vamos a hacer un especial Día de la Madre Les cuento que están invitadas parte del equipo de las chicas de lo que ellas quieren Así que muchas gracias Andrea y Gaby por prestarse para esta producción Bueno les cuento que tengo como siempre vestidos que me gusta mostrarles Fue mucho verano, calzas cortas, shortcitos cortitos, estampados Siguen los chupines, esta vez estampados que también los pueden usar para salir Bueno traje algo de tiempo libre como babuchas, remeras, topsitos, musculosas, bueno de todo Quiero contarles dos cosas muy importantes Una que tengo del talle, uno al talle 5 Así que para mamá no tienen excusas Y la otra muy importante es que jueves, viernes y sábado Estamos recibiendo Visa, Master y Argencar en 12 cuotas sin interés Así que bueno tampoco tienen excusas Tienen que llegarse a Kinetic Indumentaria Deportiva San Martín 747, Galería Florida, Local 8 Única dirección, el mejor regalo para mamá Lo vas a encontrar en Kinetic Indumentaria Deportiva Así que gracias I don't wanna live like another I need something more than that I don't wanna be dope I don't wanna be normal Like Marilyn, Marilyn Monroe Marilyn Monroe Marilyn, Marilyn I don't wanna be alone I wanna be someone Like Marilyn, Marilyn Monroe Marilyn Monroe We wasted our lives, it's a choice we make on our own Our own, our own We would rather fly high than survive forever Unknown, unknown, unknown I don't wanna be dull, I don't wanna be normal Like Marilyn, Marilyn Monroe Marilyn Monroe I don't wanna be alone, I wanna be someone Like Marilyn, Marilyn Monroe Marilyn, Marilyn Marilyn, Marilyn Marilyn, Marilyn Marilyn Monroe Marilyn, Marilyn De esta manera terminamos el programa, esperamos que lo hayan disfrutado Nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo por aquí por Canal 12 de SSC a las 8 y media de la noche Y si no también en sus repeticiones durante toda la semana Si te perdiste alguna nota o quizás querés volver a ver el programa entero Lo puedes hacer a través de internet en Alma Tucumana por Facebook y Youtube Ahora si nos despedimos sin antes agradecer al DJ del programa DJ de Record Chorice Fabián Ibáñez Chao, chao Chau, chao